Allá en el rancho grande, allá donde viví No había la rancherita y alegre me decía, alegre me decía Te voy a hacer tus canzones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana Te los termino de cuero, allá en el rancho grande, allá donde viví No había la rancherita y alegre me decía, alegre me decía No soy monedita de oro, pa' caerle vieja a todos Así nací, así soy Si no me quieres, haré mi modo Más y corteño es el tope Más y corteño es el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no hace risa Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te hagas Que no te hagas En tu casa no me quieres Porque yo vivo cantando Porque yo vivo cantando Comprarte el traje de novia Comprarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy maldita de oro No soy maldita de oro Pa' caerle vieja a todos Así nací, así soy Si no me quieres Me den mi modo Te voy a dedicar esta canción Pa' ver si me devuelves tu cariño Ya vine de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierde mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, 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 canta Que tú dices Canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora ¡Haga! Canta, 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 canta... ¡Haga! 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 Eso, eso ¡Esa, eso! ¡Haga! Si quieres que me arranque el corazón Y pongo junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tú sabes que hubo un locuramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta que tú dices Tanta que hasta Dios me adora Canta, canta, canta palomita Blanca mientras mi alma llora Para que me sirva el vino Y no alegro aborrecerte Todo se me va en quererte Qué maldito es mi destino La puntada que tuviste Yo voy a arder toda la vida Porque llevo aquí un herido Ya alevosamente abriste Qué puntada te alcanzas Te perfido mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Qué puntada te alcanzas Te perfido mujer Al dejar abandonado Todo mi querer Pero Y yo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Todos llegan y te tocan, no ha de regresar conmigo Arrastrándote en el suelo, por la mula descarriada Vuelve siempre al bebedero, que puntada te alcanzas De perfido mujer, alejar abandonado, ha dado mi querer Que puntada te alcanzas, de perfido mujer Alejar abandonado, ha dado mi querer Yo he venido de tierras lejanas, y yo he venido para demostrar Que a mi pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar Olvidar el amor que se quiere, no es muy fácil, pero hay que olvidar Mis dolores, mis picos, mis penas, y hasta mi vida es súper venenar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Olvidar el amor que se quiere, no es muy fácil, pero hay que olvidar Mis dolores, mis picos, mis penas, y hasta mi vida que quiso envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar ¡Vaya, vaya! Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Tú quieres todo a la ligera, y amor ligero, pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentira Y si hasta hoy nos esperamos, ¿por qué me vienes con tonterías? Que no me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a la ligera, y amor ligero, pronto se olvida No sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentira Y si hasta hoy nos esperamos, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a la ligera, y amor ligero, pronto se olvida Claro que sí, con mucho gusto Vamos ahí complaciendo con el amigo que nos solicita el caballito asatero Así que, para los Estados Unidos, para todos los que están allá Estamos empezando, calurosos, pero muchos calurosos Saludos y que la estén pasando bien, nuestro mejor deseo Y vamos con esto que dice de esta manera ¡Vaya, vaya, vaya! Voy a cantarle los versos del caballo de su tierra En la feria de Pimula, muy contentos le aplaudieron Por la tarde lo encontraron encerrados en un corral Cuanto a los los del consejo y alcalde municipal ¡Vaya, vaya! El caballo del sotero era bravo como un león A mordidos y patadas se peleó con un rotor El caballo del sotero, más de los que una mula En un año se ponía de chapas para Pimula ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! De pirula y santa rosa ya se despide el sotero A todas las muchachitas dice Dios con sus sombreros Al caballo del sotero ya se lo van a llevar Entre cuatro zapilotes y un hermoso gavilán ¡Vaya, vaya! Agustín bajaba, bajaba caballo A ver a su chata, estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba caballo A ver a su chata, estaba en Río Bravo Bonito caballo Que caí y me montaba Como era entendido A señas le hablaba Bonito caballo Que caí y me montaba Como era entendido A señas le hablaba Fue en una cantina ¿Dónde lo mataron? A los siete pasos Hoy lo velaron ¿Dónde lo mataron? En una cantina ¿Dónde lo velaron? Hoy casa es la prima Palomita blanca Piquito dorado Morió Agustín Jaime Ay, por enamorado Palomita blanca Piquito dorado Morió Agustín Jaime Por enamorado Mi caballero Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mi caballero Mi caballero Si ya No me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Salve, niña bonita Si quieras tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana Salve, niña bonita Si quieras tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana En medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Salve, niña bonita Si quieras tu balcón Para decirte adiós Por última ocasión Salve, niña bonita Si quieras tu balcón Para decirte adiós Por última ocasión Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Eso, eso Eso, eso Mañana me voy, mañana Me voy a retirar Y yo no sé de dónde Mi amor ¿Qué es la verdad? Que no sé de dónde Por medio del placer Por medio del dolor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Serás pequeña hermosa La dueña de mi amor Vaya que bien Muchas gracias Felicidades Que nada más estamos Deseándoles a todos Y cada uno de ustedes Que bueno Así que felicidades a todos Y esto Que es la muerte El tornado Una melodía Muy, muy Pero muy nuestra Así que felicidades a todos Y es lo que viene Y dice de esta manera Vamos No murió Murió el tornado Mi caballo más querido Solo Dios puede saber Todo lo que yo he sufrido Cómo no iba a suceder Si era mi Más bien amigo Iba por el salvador En un viaje acostumbrado Cuando suena el celular Y contesto preocupado Escuché una dulce voz A pisar murió el tornado Al instante yo sentí Como un baile de agua helada Que noticias recibí Fue como una puñalada Adiós tornado Te fuiste mi amigo Entra la caballeriza Y sentí una gran tristeza Todos mis demás caballos Me miraban con fijeza Como queriendo decir Debes de tener paciencia Lo enterramos con mariachis Como en las diez de la noche Entre todos mis amigos Estaba Camilo Roche Tomador de mi tornado Llévelo toda la noche No quisiera despedirme Pero ya es de madrugada Les dedica este corrido Su amigo el chino será ya ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andaran aquellos ojos soñadores? ¿Dónde andaran aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Que le hace falta Y el calor de sus amores Me mataran Las negras penas Si ella no vuelve sin su amor Voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán Me matarán Las negras penas Si ella no vuelve sin su amor Voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Soy un hombre Soy un hombre que nunca en la vida Del amor se sintió despreciado Ahora sufro al mirar que mi suerte Me desprecia y se va de mi lado Del presente no tengo ilusiones Ya jugué mi futuro a las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de tantas No le debo favores al mundo Tengo todo jugado y pagado La experiencia y el tiempo me han dicho Que tu amor pertenece al pasado Del presente no tengo ilusiones Ya jugué mi futuro a las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de tantas Morena Morena Que andas haciendo Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo La seña yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás unido Música Música Vaya 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 vilares Allá muy lejos Por la cascada Andaban los animales Cada una polla Que les gustaba Música Morena Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Música Y si te vienes Y si te vienes Conmigo Serás la novia Del pajarillo Música Vaya vaya Música Música Dos palomas Al volar Dejaron su palomar En el olvido Música No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron Nuevo nido Música Ahora si puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tu quieras Música Nada quiero de tu amor Ni me vuelven a engañar Tus caricios Si es traicioneras Música Dos palomas Al volar Dejaron su palomar En el olvido Música No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Y al fin de tanto volar Encontraron Nuevo nido Música Música Ahora si puedes gozar Ahora puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tu quieras Música Nada quiero de tu amor Y me vuelven a engañar Tus caricias Traicioneras Música Dos palomas Al volar Dejaron su palomar En el olvido Música No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron Nuevo nido Música Vaya que bien Muchas gracias Felicidades Una vez más Estamos deseándoles Y claro Vamos a continuar Con más de la música Porque queremos Que ustedes estén Bailando bastante Así que felicidades También allá Allá a todos Quienes están En los Estados Unidos Les estamos enviando Pero un caluroso Saludo En todos los estados Ahí estarán llegando Nuestro saludo Muy cordial Cuando los invitamos A continuar bailando Ahí estamos Y esto viene Y dice De esa manera Música El día que te fuiste De mi lado El mundo para mí Se derrumbó El cielo con la tierra Se juntaron Y todo quedó negro Alrededor Música Sabía que ya tú No me querías Que tu alma Ambicionaba Un nuevo amor Que ya no te acordabas De los días Que tan felices Éramos los dos Música Yo puse mi esperanza En tu cariño Creí que me querías De corazón Pues cuando me besabas Prometías Sería para siempre Nuestra unión El puesto que dejaste Está ocupado Se ha vuelto a enamorar Mi corazón No debes de culparme Si he cambiado Tú fuiste la primera Que cambió Vaya, vaya Vamos Música El día que te fuiste De mi lado El mundo para mí Se derrumbó Y el cielo con la tierra Se juntaron Y todo quedó Negro Alrededor Música Sabía que ya tú No me querías Que tu alma Ambicionaba Un nuevo amor Que ya no te acordabas De los días Que tan felices Éramos los dos Música Yo puse mi esperanza En tu cariño Creí que me querías De corazón Pues cuando me besabas Prometías Sería para siempre Nuestra unión El puesto que dejaste Está ocupado Se ha vuelto a enamorar Mi corazón No debes de culparme Si he cambiado Tú fuiste la primera Que cambió ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Me quedé triste Y en el lugar Que antes Tú estuvieras Solo quedaba Un mundo De tinieblas Y nunca comprendí Por qué Lo hiciste En el fondo De mí Mi amor Gritaba Que te ibas Que te ibas A marchar Que me dejaban Música Música Más milo Que esperanza Susurraba Que no ibas A partir Que te quedabas Y nunca comprendí Por qué Lo hiciste Música Y me quedé Y me quedé En mi lecho Caminando Intentando Encontrar Ese motivo Que te hizo Resistir A mi cariño Música Y nunca comprendí Por qué Lo hiciste Música Si era un amor Tan grande El que nos Daba amor Música Si era tan infinito Nuestro horizonte Música Si éramos tan dichosos Música Música Jamás comprenderé Por qué Lo hiciste Música Vaya 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 Pues Vamos Música Mi puerta Se cerró Y tú Te fuiste Música Llorando Me quedé Me quedé Triste Música Y en el lugar Que antes Tú estuvieras Solo quedaba Un mundo De tinieblas Y nunca lo entendí Por qué Lo hiciste Música En el fondo De mi Mi amor Gritaba Música Que te ibas A marchar Que me dejabas Música Mas vi lo que Esperanza Susurraba Que no ibas A partir Que te quedabas Y nunca comprendí Por qué Lo hiciste Música Si era un amor Tan grande El que nos Daba amor Música Música Si era tan infinito Nuestro horizonte Nuestro horizonte Música Si éramos tan dichosos Música Vida Música Nunca comprenderé Por qué Por qué Por qué Lo hiciste Música 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 Deja que mis manos Bajen tu vestido Música 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 Cada día Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Bueno, bueno Que chulos ojos Los que tienes a linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a quererte cada día más, mi amor Que le voy a hablar de amores Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que le voy a quererte cada día más, mi amor Parece que estoy soñando Que le voy a quererte cada día más, mi amor Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Vaya que bien, muchas gracias Felicidades una vez más Estamos deseándoles Y claro Bueno, vamos a continuar con más de la música Por ahí vamos preparando Algo más para que La pasen Bonita esta noche Bonita Pero muy alegre por cierto Y esto es para Al ritmo de cumbia Eso, eso Vaya, vaya Eso al ritmo de cumbia Cuando la miro a los ojos Todo el cuerpo me palpiza Quisiera que me besara Para probar su boquita Cuando la miro a los ojos Todo el cuerpo me palpiza Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Para estar entre sus brazos Para decirle al oído Vida mía Te quiero tanto Me muero porque me quiera Para estar entre sus brazos Para decirle al oído Vida mía Te quiero tanto La de los ojos negros Me tiene loco Ayer mandó un florero Lleno de rosas Una carta que dice Cosas hermosas La de los ojos negros Me tiene loco Vaya, vaya Eso La de los ojos negros Vamos a la luz La de los ojos negros Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón Que te ama Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón Que te ama La de los ojos negros Me da bien enamorado Ella es la que más me gusta Porque no le falta nada La de los ojos negros Me tiene loco Me tiene loco Tiene todas las cosas Que me provoca Con su mirada Con su mirada el corazón Mi alborota La de los ojos negros Me tiene loco Me tiene loco ¡Vaya! ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear ¡Vaya, vaya! La del moño colorado Me trae todo el día mareado ¡Ay, me trae todo alborotado! La del moño colorado La del moño colorado De todas las que yo tengo Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo tengo Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado ¡Ay, me trae todo alborotado! La del moño colorado La del moño colorado Que una mujer Que sea a la vez Es bonita y mala Es como una traición Al corazón Combinación Pistola y bala ¡Ay, me trae todo alborotado! Bonitas todas son Es la razón Que aquí les doy La voz de alerta Lo malo no se ve Por eso es que Si bella es Cierren la puerta Lo digo Porque me pasó contigo Fuiste el peor de los castigos Que Dios me pudo mandar Maldita Con una cara bonita Como morena florita Bien me supiste engañar ¡Vaya, vaya! ¡Eso! Cara preciosa La más hermosa Cuerpo de diosa Pero malvada Me abandonaste Me traicionaste Me atravesaste Con una espada Cianuro Me has dado veneno puro Mi negra yo te lo juro Conmigo vas a acabar Partida Acabas con mi alegría Pero ha de llegar el día Que pagues por tu maldad Bonita Así era mi madrecita Pero la dejé solita Por seguirte hasta el final Lamento De veras mucho lo siento Pero tu arrepentimiento Muy tarde he llegado ya ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! No sé lo que estaré pagando Siempre mi mala suerte me ha de ver Que me perdone el Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! ¡Qué caro estoy pagando por quererte! Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo vidas y de razón Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste ¡Vaya, vaya pues! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya pues! Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy subiendo vidas y de razón Voy subiendo vidas sin razón Pues me mentiste Mi castigo fue tu traición Mi castigo fue tu traición Mi castigo fue el amor ¡Vaya, vaya pues! ¡Vaya, vaya pues! ¡Vaya, vaya pues! ¡Vaya, vaya pues! Mi castigo fue tu traición ¡Vaya, vaya pues! ¡Vaya, vaya pues! ¡Vaya, vaya pues! ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! En la feria de pingulos Muy contentos le aplaudieron Por la tarde lo encontraron Encerrada en un corral Juan Toloro del Consejo y Alcalde Municipal